¡Hola! Bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a platicar de la pomada de la campana. Muchas personas me han estado preguntando. ¿Es verdad que la pomada de la campana es tan buena? ¿Es verdad que la pomada de la campana es tan maravillosa? ¿Es verdad que la pomada de la campana te ayuda para las manchas? ¿Es verdad que la pomada de la campana te ayuda para cicatrices? ¿Es verdad que la pomada de la campana te ayuda para las arrugas? ¿Es verdad que la pomada de la campana te ayuda para las marquitas del acné? ¿Es verdad que la pomada de la campana te ayuda para las estrías? Todas esas dudas el día de hoy te las vengo a platicar, te las vengo a contestar. ¿Para qué? Para que se te quiten esas dudas. Yo tengo muchísimos años que conozco la pomada de la campana, tal vez también tú. Esta es una pomada de la campana que tiene muchísimos años, que está a la venta desde nuestras abuelitas, bisabuelitas, se vendía esta pomada de la campana. ¿Es una pomada de la campana que sí es muy buena? No te puedo decir que no. ¿Por qué? Porque es una pomada de la campana que te ayuda para muchísimas cosas. ¿Pero cómo es esto? ¿Es buena o no es buena? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Ahí está la duda. ¿Por qué? Porque si tú tienes una piel como la mía que es mixta o es grasa, la vas a sentir muy pesada y muy grasosa. Eso es lo que me pasa a mí. La pomada de la campana, claro que es buena, por supuesto que es buena. Te ayuda a hidratar la piel, a humectarla, a que se vea lisita. Te ayuda para esas arruguitas. Sí te ayuda para las arrugas porque da hidratación. Y al dar hidratación, las arrugas se van marcando por resequedad, por falta de elasticidad en la piel. Te da elasticidad, te ayuda a la resequedad. Pero el problema es que cuando tienes una piel grasosa o la tienes mixta, vas a sentirla un poco pesada, muy grasosa como la siento yo. Ahorita te la voy a mostrar. Esta pomada de la campana tiene diferentes presentaciones, diferentes tamaños. Tanto una pequeñita como más grande, más grande, hasta la más grande. Esta mía es de 35 gramos. Es así. Te la voy a mostrar para que la conozcas. Viene con su tapa, tiene aquí en la orillita, así para abrirle, jalas y la destapas. Es así. La pomada de la campana es muy buena. ¿Por qué? Porque tú la puedes aplicar en tus pies. Si tienes unos talones muy secos, unas piernas muy resecas, unos brazos muy resecos, unos codos súper secos, tus rodillas muy secas, puedes aplicarla sola o puedes mezclarla con vitamina E. La mezclas y la aplicas todos los días por la noche o mañana y noche y vas a ver la diferencia. Vas a ver cómo tu piel se va a hidratar, se va a humectar, se va a sentir una piel muy suavecita y se va a hacer una piel más suavecita, más hidratada, más humectada. Se le va a quitar lo seco, hasta se aclaran los codos, se aclaran las rodillas. Pero en la piel, la verdad, a mí no me gusta. ¿Por qué? Por mi tipo de piel. Porque mi piel es mixta y siempre tengo brillos en la zona T y si la aplico la siento súper grasosa, la siento muy aceitosa. Me gusta para muchos otros usos, pero para eso no me gusta. Te vuelvo a repetir que si tú tienes una piel muy seca, te va a encantar y te va a ayudar muchísimo. Yo la utilizo bastante, pero en mis manos, en mis codos, en mis piernas, en mis talones, en partes que siento secas, ahí la aplico y queda una piel muy suavecita, muy hidratada. El aroma no es muy bonito que digamos, es un poquito así como a medicamento el aroma, pero el aroma no importa, lo que importa es que te dé los beneficios. Si te la recomiendo o no te la recomiendo, si, si tú tienes una piel seca, te vuelvo a repetir, si tienes estrías, también te va a ayudar a las estrías, ponle aceite de rosa mosqueta junto con la pomada de la campana y te va a ayudar para las estrías. Si tienes una piel muy seca, con arrugas muy marcadas, muy deshidratada, puedes poner aceite de rosa mosqueta o puedes poner vitamina E o puedes mezclar los tres. Aceite de rosa mosqueta, vitamina E y pomada de la campana y te va a ayudar para las manchitas, para las marquitas del acné, pero si tu piel es seca, normal o extra seca. Si tu piel es grasa o mixta, vas a sentirla un poquito grasosa y con la mezcla que te estoy diciendo, más grasosa aún. Pero ya es tu responsabilidad si la quieres utilizar. Puedes utilizar poquita nada más mezclas, la que vayas a utilizar en ese momento. Te la voy a mostrar para que veas cómo es. Es así, un poquito gruesa, pesada, no se cae. La aplicas así y va pasando esto. Se va haciendo así la piel, pero te fijas qué brillosa, qué hidratada, qué grasosa se ve la piel. Por eso te da mucha hidratación. Por eso tú debes de tener cuidado si tienes la piel grasa. Puedes aplicar poquita cantidad, mezcla como te estaba explicando y aplica poquita a ver cómo la sientes. Si tienes la piel muy seca, pues aplica más cantidad para que se hidrate más. Puedes utilizarla en cualquier parte de tu cuerpo y vas a notar el cambio. La pomada de la campana es maravillosa, te puede ayudar también para tu cabello seco. Si tienes el cabello muy reseco, muy maltratado, aplica en las puntas y vas a ver cómo te ayuda a lo seco de ese cabello. Puedes mezclar para tu cabello con aceite de oliva o de almendras y te lo pones en tu cabello. Si no lo sientes tan pegado ni tan pesado, te lo puedes dejar ahí como una cremita para peinar. Si no, nada más lo dejas una hora y lavas tu cabello. Tienes cabellitos por aquí levantados. Haces esto, te lo aplicas y también se bajan los cabellitos. Mira qué grasosa, mira qué brillosa. Para mi rostro, te vuelvo a repetir, no me gusta. Pero para los usos que te estoy platicando es súper buena. Muy recomendada la pomada de la campana para muchas cosas más. Luego haré un video explicando todos sus beneficios. Muy recomendada la pomada de la campana, pero para el rostro, para mí, no. Tiene muchísimos beneficios. Luego te haré un video platicando todos sus beneficios. Tiene aún más beneficios. Puedes mezclarla con una mascarilla y te la puedes poner 20 minutos en tu rostro. Y vas a ver una piel bonita y reluciente. Y al dejarla con una mascarilla no te va a dejar grasa porque nada más es un rato. No es bueno dejarla todo el día cuando la piel es grasosa. Pero si tu piel es seca, te va a ir de maravilla. Te lo vuelvo a repetir, pero para que te quede muy claro. Me gusta la pomada de la campana. Claro que sí me gusta, me encanta. Pero ya te expliqué los usos que yo le doy. Muy recomendada la puedes conseguir en la tienda de la esquina, en el súper, en la farmacia. La puedes conseguir muy fácil en cualquier lugar. Por aquí te voy a dejar su precio. El precio varía, depende del tamaño que tú compres. Pero es súper económica. No recuerdo bien exactamente si esta me costó 15 pesos. Me parece que sí me costó 15 pesos. Hay otra que está un poquito más pequeñita que cuesta 10. Y otra que cuesta 25. Pues varía el precio. Fíjate, 15 pesos y todos los beneficios que te da. Toda la humectación que te da. Toda la grasita que te da. Si de verdad la necesitas. Para esas pieles secas, ya sea de tu cuerpo. Y vas a sentirla muy a gusto. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes. Ya que mi canal es variado, verás diferentes cosas que tal vez te puedan ayudar. Y a lo mejor podamos aprender muchas cosas juntas o juntos. Me despido. Te mando muchos besitos. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!